Buenas noches, comienza Telepaís Central. La policía confirma que los exministros de gobierno y defensa del gobierno de Yanine Áñez salieron del país el 9 de noviembre, un día después de la posesión de Luis Arce. Esto declaró el exministro de gobierno Arturo Murillo el pasado 3 de noviembre en su última conferencia como autoridad, cuando fue consultado sobre una posible salida del país al terminar su gestión. Este es mi país, quiero mi patria y siempre voy a vivir en mi patria. Muchas gracias, buenas tardes. Pero eso no ocurrió. La policía boliviana informó que el exministro de gobierno y el exministro de defensa abandonaron Bolivia el lunes 9 de noviembre. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la fiscalía el 5 de noviembre. El 9 de noviembre habrían salido los exministros de nuestro país con destino al Brasil y posteriormente el exministro López que estaría en Brasil y el exministro Murillo estaría en Panamá. Arturo Murillo y Fernando López deben presentarse a la justicia por el caso Gases Lacrimógenos. La policía boliviana coordina con sus pares en Brasil y Panamá para lograr información sobre ambos. Ha informado el señor comandante general sobre la salida en un vuelo de la PAP y demás. Estamos queriendo confirmar nosotros con documentos corroborando si efectivamente ha habido ese tipo de vuelos. La policía no confirma si Murillo y López abandonaron el país por la vía legal o si usaron algún paso fronterizo alterno para salir de Bolivia. Esperan un informe de inmigración. En busca del paradero de los exministros de gobierno y de defensa, la fiscalía no descarta activar el sello azul en la Interpol. Tras la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, este martes el fiscal Fernando Atanasio informó que analiza si va a pedir a la Interpol en Francia la activación de la alerta azul para los exministros Murillo y López. Según la policía, las exautoridades se fueron hace más de una semana del país. Como recientemente el día de ayer ha llegado la información de migración que ingresa en contradicción respecto a los datos que también se han estado manejando, entonces el día de hoy se está requiriendo por esa diligencia. La investigación en este caso se extendió hacia el exdirector nacional de migración, Marcel Rivas. Atanasio adelantó que busca determinar si Rivas ayudó a las exautoridades a dejar el país pese a la orden de arraigo. Los delitos por los que se lo está investigando es, y reitero, una calificación provisional, uso de vida de influencias, cubrimiento y complemento de deberes. Se están evaluando todos los extremos que sean necesarios para poder establecer si se cuenta con algún otro elemento que pueda permitir este tipo de determinación. Sin embargo, por lo pronto nosotros nos vamos a cemir a lo que es el procedimiento. Los exministros son investigados por la presunta comisión de delitos de corrupción por la supuesta compra irregular de armamento no letal para ambas cartas.